Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre, Cebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Fijaros, este primer día del tiempo ordinario, bueno, digamos que ayer, el día del bautismo del Señor, podría ser, es el último día de la Navidad y el primer día del tiempo ordinario, pero este lunes de la primera semana del tiempo ordinario, el Señor nos da una palabra espectacular de lo que va a ser todo este tiempo ordinario, que, como hemos dicho ya, lo ordinario de Dios, ¿qué es? Amar. Por eso es un tiempo maravilloso donde vamos a experimentar el amor del Señor a través de su palabra, de la predicación, de los sacramentos, poder experimentar el amor del Señor en nuestra vida ordinaria, en el trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Y nos da esta palabra, hoy, para iniciar, la palabra de la elección, Jesús elige los cuatro primeros discípulos, Pedro, Andrés, que son dos hermanos, y otros dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos del famoso Cebedeo, son los que su mamá se acerca para pedirle a Jesús que se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿se acuerdan, verdad? La mamá gallina que tenían, estos Santiago y Juan. Estos son los cuatro primeros discípulos que elige Jesús, Jesús los llama, y hoy el Señor nos quiere llamar a todos nosotros. Esto es muy importante, hermanos, porque yo no sé qué mentalidad tienes o qué... ¿Tú qué crees que es ser cristiano? ¿Te digo lo que crees que es ser cristiano? ¿Quieres que te lo diga? Te voy a decir lo que tú crees que es. Paz, tranquilidad, y que todo me vaya muy bien. Salud, dinero y amor. Eso es para ti tener a Jesús. Qué cosa tan horrorosa. Qué cosa tan horrorosa. Mira, salud, dinero y amor. Mira lo que te espera. Ni salud, porque es muerte. Ni dinero, porque está desnudo. Y nadie lo amó. Y si tú y yo somos cristianos, nos espera esto. ¿Lo ves la cruz? ¿La ves? Esto. Si no, no eres cristiano. ¿Tú qué crees que es ser cristiano? Ser cristiano es amar. ¿Y qué es amar? Digamos las cosas claras. ¿Qué es amar? Dar tu vida. Dar toda tu vida. Y hoy el Señor te ha dado la posibilidad de amar. No sé si has amado. Hoy el Señor te ha dado la posibilidad de no vivir para ti. Hoy el lunes festivo. Voy a vivir para mí. Mi tiempo para mí. Mis cosas para mí. Todo para mí. Mi comodidad. Es que te estás amando a ti mismo. Y por lo tanto te estás destruyendo. El que ama es feliz. Decía Santa Teresa de Calcuta, creo que era ella. Amar hasta que duela. Hasta que te duela el amor. Porque ese es el verdadero amor. El que duele. ¿Ya te ha dolido? Si no, no has amado nunca. Qué difícil es amar. Claro, imposible para nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es amor. Es el único que puede amar. Y por lo tanto, si tú y yo tenemos dentro a Dios. Si tú y yo hemos conocido la buena noticia. Si hemos experimentado como Cristo nos ha sacado del infierno. Y nos ha resucitado. Nos da la posibilidad de amar. Como Él ama. Porque nos hace hijos de Dios. Ser hijo de Dios es amar como Dios ama. No sé si somos hijos de Dios. O somos hijos del demonio. Dice el Señor. Le dice a los fariseos. Vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Les dice así. Así que no te extrañe que te diga que eres hijo del diablo también. Yo te lo digo a ti. Puede que sí. Si haces las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Odiar. Ay, padre, no. Yo no odio a nadie. Bueno, si quieres sigue engañándote. Si quieres sigue engañándote. Pero Jesús, Jesús vive en castidad. Tú no puedes, ¿verdad? Dios ama y es generoso. Dios no piensa mal de los demás. No piensa mal de ti. ¿Nosotros por qué pensamos mal de los demás? ¿Nosotros por qué vivimos para nosotros mismos? Si Dios se da totalmente a nosotros. Porque no somos hijos de Dios. Fíjate, esta palabra primera, esta primera lectura, esta primera palabra que nos da el Señor en el Tiempo Ordinal. Es muy fuerte. Muy fuerte. Yo no sé, de hecho, por qué. Yo a veces digo, ¿por qué siguen viniendo a esta iglesia? Si les doy tanto palo. Yo no sé por qué sigues viniendo. Porque igual quieres ir a un lugar donde te digan que eres muy bueno. Que haces todo bien. Que eres santo. Pues este no es el lugar. Al menos mientras esté yo aquí. Quizá hay otros lugares donde te van a dar una palmadita en la espalda y te van a decir, mira qué bueno, mira cómo te pareces a Jesús. Eres estupendo. Eres estupendo. Cuando te predico a ti, me predico a mí también, ¿eh? Me predico a mí también. Yo, hoy, no me parezco a Jesucristo. No puedo amar así. Necesito que hoy el Señor me dé su espíritu para poder amar así. Para poder perdonar así. Como Él ama y como Él perdona. Y el Señor, que ve nuestra pobreza, ¿qué hace? Se acerca a nosotros y nos llama. Pasando junto al mar de Galilea. ¿Será que Pedro, Andrés, Santiago y Juan buscaron a Jesús? No. Estaban en sus vainas. Estaban pescando. Ni sabían quién era Jesús. Yo creo que ni sabían quién iba a ser el Mesías. Nada. No sabían nada. Unos brutos ahí. Que no eran cercanos al culto, ni cercanos al templo, ni nada. ¿Y sabes qué pasa? Que Jesús pasea junto al mar. Me encanta esto. Me encanta. Me fascina ver a Jesús paseando. Me lo imagino allá, en el mar de Galilea, paseando en la orilla. Buscando a los más fracasados. Dice, aquí, ¿quién es el más bruto? ¿Quién es el más fracasado? ¿Quién es el más pecador? Y vio a Pedro. Dice este. Uy, pero es su hermano también. Y eso está allí también. Míralos. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es dejar todo. Renunciar. No podemos ser cristianos si no renunciamos. Tú imagínate el papá de Cebedeo. Y los pobres niños estos. Los pobres Santiago y Juan. Diciendo, ay, pero ¿cómo vamos a dejar a nuestro padre? Pobrecito, mírale, ya está mayor. Y tiene que pescar. Y tiene que ganarse el pan. Y tiene que... Imagínate, lo vamos a abandonar aquí. Pues chao, hermano, chao. Que yo me voy con el Señor. Y esto es una... Se necesita, hermanos, para seguir al Señor. Para ser cristiano. Y lo voy a decir, aunque suene grosero. Se necesitan huevos. Se necesita renunciar. Se necesita no ser un afectivo ahí. Con tus padres, con tus hijos. Con la otra, con el amigo. Y renunciar. No se puede seguir a Jesucristo siendo un blandenguito. Diciendo, ay, sí, sigo, pero tengo este guardadito aquí. Se necesita arriesgar. ¡Arriesgar! Si no, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a morir. Y nunca tendrás la fe. Nunca tendrás la fe. Morirás, te harán unas exequias que descansen en paz. Brille para él la luz perpetua. Muy bien. Pero no sé qué pasará contigo. No lo sé. Hoy no sé por qué estoy predicando esto. Porque es necesario, hermanos. Arriesgar. Ser, ¿cómo se dice? Radical en el seguimiento del Señor. Ser radical. Dejar todo. Todo. Y además es que no dejamos las cosas por algo peor. El Señor, fíjate que es estupendo, a unos pescadores los llama a ser pescadores de hombres. Porque el Señor no nos cambia nuestra manera de ser. El Señor no nos cambia. El Señor nos permanece con lo que somos. O sea, tú eres lo que eres. Y el Señor te ha creado. Y tu historia te ha dado una manera de ser que hoy tienes. El Señor te llama así. No quiere que cambies. Quiere hacer que ames siendo lo que eres. Siendo lo que eres. Siendo un pescador, que pesques a los hombres. ¿Qué es pescar a los hombres? Es sacarlos del mar. Sacarlos de la muerte. Sacarlos de la muerte. ¿Cómo pescarás a tu esposo? Yo es que algunas no entiendo cómo quieren pescar a su esposo a base de cantaleta. No lo entiendo. Así no se pesca. Así no se pesca. Es como si vas a pescar y... ¡Fuera peces! ¡Fuera, fuera, fuera! Y ahora sí, a ver cuál pica. ¡Ninguno! O sea, es bruta. En cantaleta no pescas nada. Con el amor, sí. Amando, paciencia. Teniéndole paciencia a ese desgraciado. Que sí que lo es. Es un desgraciado. Es un cochino. Es un... ¿Qué más es? Tu esposo. Tú sabrás lo que es. Pero tú también lo has sido. O lo eres. Y Cristo no te ha echado cantaleta. ¿Verdad que no? Cristo te ha perdonado. Cristo no te ha juzgado. Y cuando digo al esposo, también a la esposa. ¿Cómo vas a pescar a tu esposa? Que tienes tu matrimonio vuelto nada. ¿Cómo la vas a pescar? ¿Siendo un tacaño? ¿Pensando solo en ti? ¿Teniendo arrocitos en bajo? ¿Así la vas a pescar? No. Así no se pesca. Se pesca con el amor. Se pesca renunciando. Se pesca con la paciencia. Se pesca comprendiendo a tu mujer. Que no la entiendes. No la entiendes. Y no la quieres entender, además. La usas. Compréndela. Ahí está Cristo. ¿Tú quieres saber dónde está Jesucristo? En tu esposo. En tu esposa está Jesucristo. Yo me acuerdo. Y con esto acabo esta anécdota, de verdad. Ya está. Ya he dicho muchas bobadas. Era diácono yo en una parroquia. Creo que os lo conté alguna vez. Y había una mujer que iba siempre a rezar al Santísimo. Siempre, siempre iba. Estaba allí dos, tres horas. Toda la tarde, ¿no? Y pues me impresionaba. Y una vez me acerqué y le dije. Oye, mujer, qué fe tan grande tienes. Qué fe tan grande tienes, ¿no? De estar aquí tres horas frente al Santísimo. Impresionante. Y entonces empecé a hablar con ella. Empecé a hablar con ella. Y bueno, pues resultamos ahí hablando. Contándonos nuestra vida. Y le digo, ¿y usted es casada? Y dice, sí, pero de ese hijo de puta ni me hable. Y me quedé yo así. Pues sí que le sirve mucho venir al Santísimo. Pues retiro lo que dije. Usted no tiene fe. Porque ¿dónde está Jesucristo para esa mujer? ¿En la cajita del Sagrario? No, en su casa. Y seguramente su esposo era lo que ella decía. No me voy a meter en eso. Pero allí estaba Jesucristo para amarlo. Pero claro, es que este de la cajita no se emborracha. No es grosero. No es una tarbán. Te escucha. Claro. Qué fácil. Qué fácil. Jesús está en tu casa. Esperándote. Que así sea, hermanos.